¿Me lo digo a mí? Vivo encadenada a... Al rítmico palpitar de tus manos cuando modulan la corteza de la historia. Al estruendo marítimo de la libertad cada vez que estalla entre alma y corazón. A la luz entreabierta del futuro mínimo destello de pasión cada amanecer. A la furia animal del pensamiento cuando mi carne reivindica su poder. Encadenada al instante final que hará de mí puro rastro, leve recuerdo. Vivo encadenada a la vida. La cosa de la garganta. A ver. A la mujer trabajadora, que aquí hay unas cuantas, ¿no? En el principio casi no existías. Solo tu pureza, tu virginidad, quedaron registradas en los libros. Y sin renuncia previa, sin mácula ni huella, fuiste madre, supremo bien, madre llorosa de los hombres. Después, nada durante siglos. Después, nada durante siglos, acallado quedó tu nombre bajo el peso de una historia masculina. Fue necesaria la revolución. Fue necesaria la revolución, la muerte de tantas ellas, en el fuego de la lucha, el despilfarro de valor y gallardía. Hace apenas 100 años, te dieron el trabajo como apellido. Un día, eres mujer y al fin, trabajadora. Ahora, hoy, el mundo gira, y tú con él, mientras tu rostro adquiere nueva libertad, hoy puedes escribir tu historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!